Bien, vamos a revisar también el día de hoy otro capítulo ya de menor importancia, ¿no? Que también forma parte de medicina interna que es hematología, ¿no? En hematología clasificamos la... en la parte patológica en tres grupos, ¿no? Recuerden, anemia, neoplasias y trastornos de mostasio. Como ven, el tema más preguntado es anemia, ¿no? Es el tema que han venido siempre preguntas. Y a la cabeza, el tipo de anemia que más han preguntado es la anemia ferropénica. Y no sé por qué, pero en hematología es donde ha habido más errores en las claves de Conardel, ¿no? Como ya vamos a ver. Luego está, segundo, las anemias hemolíticas con anemia melgaloblástica, ¿no? Están, pero a la cabeza ferropénica, ¿ya? Luego neoplasias, de las neoplasias lo que más han preguntado es linfoma, ¿no? Linfoma de Hodgkin, no Hodgkin. Luego están mieloma y también han preguntado leucemias, ¿no? Y lo más, lo menos preguntado son los trastornos de postasio. Lo que han preguntado las dos patologías es PTI y hemofilia, ¿no? Los dos trastornos, ¿ya? PTI y hemofilia. Ahora vamos a revisar la parte de básicas. En básicas también ha venido buena cantidad de preguntas en cuanto, por ejemplo, a la serie roja, ¿no? A la fisiología del glóbulo rojo, es lo que más han preguntado, ¿no? Luego también hemostasia. Acá hemostasia aumenta incluso más que glóbulo rojo porque acá está incluido fármacos, ¿ya? Está incluido fármacos, antiagregantes, anticoagulantes, etc. ¿Ya? Y también de ahí algunos datos de interpretación de hemograma, ¿ya? Muy bien, entonces, en la parte de básicas... Muy bien, en la parte de básicas, entonces, vamos a comenzar con la serie roja, ¿ya? Y comenzaremos con lo que viene a ser la hematopoiesis, ¿ya? La hematopoiesis, es decir, la formación de glóbulo rojo. La formación de glóbulos rojos inicia en la vida embrionaria, en la vida fetal. Tal es así que la primera estructura en formar glóbulos rojos es el saco vitelino, ¿no es cierto? Es la etapa mesoblástica. Entonces, el saco vitelino es la estructura embrionaria que va a producir glóbulos rojos en primera instancia, ¿no? En el primer trimestre. Es la llamada etapa mesoblástica. La segunda etapa intrauterina va a ser la hepatoesplénica. El hígado toma el comando en el segundo trimestre. También el vaso, también el timo, etcétera, pero el hígado es el que toma el mando de producción de glóbulos rojos. Para que al final, a partir del séptimo mes, la médula ósea, roja y amarilla, en el feto, tanto las dos, tanto roja como amarilla, producen glóbulos rojos. Es la etapa medular, en el último trimestre, ¿no? Y esta etapa medular es la que va a persistir en la vida adulta, en los niños, en los adultos, ¿no? O sea, en la vida posnatal. La etapa medular es la que se va a mantener. Por lo tanto, la hematopoiesis en el adulto solo es en la médula ósea. Si encontramos hematopoiesis extramedular en el adulto, eso es patológico. En el feto, en el embrión, sí puede haber hematopoiesis extramedular. O sea, covitelino, el vaso, el hígado. Pero en el adulto, no. En el niño, la médula ósea roja de todos los huesos, huesos largos, huesos planos, producen glóbulos rojos. Pero luego, en el adulto, predomina el esqueleto axial. Es el que va a producir más glóbulos rojos. Es decir, las vértebras, ¿no? Los cuerpos vertebrales. También el esternón, también las costillas. ¿Ya? Muy bien. Eso es entonces en cuanto a la hematopoiesis. La formación de glóbulos rojos. ¿Qué hormona estimula la hematopoiesis? La eritropoyetina. La eritropoyetina es la hormona que estimula la hematopoiesis. Entonces, el glóbulo rojo, recuerden que el Stimsel es la célula pluripotente, ¿no? Es la madre, la célula Stimsel. Entonces, esta tiene dos estirpes. Recuerden el origen. Estirpe mieloide y estirpe linfoide. ¿Ya? El estirpe linfoide es que va a dar el linfocito B, el linfocito T, el linfocito NK, el natural kilo. En cambio, el que va a producir más tipos de elementos formes es el estirpe mieloide, ¿no? Entonces, en el estirpe mieloide tenemos a los glóbulos rojos. En el estirpe mieloide tenemos a las plaquetas. En el estirpe mieloide tenemos a los polimorfonucleares. Es decir, neutrófilo, vasófilo y eosinófilo. Entonces, los linfocitos es por el estirpe linfoide. Todos los demás es por el estirpe mieloide. ¿Ya? Eso tienen que recordar. Ahora, hablando ya del glóbulo rojo, la primera célula madre del glóbulo rojo se llama proeritroblasto. Proeritroblasto. Esta es la progenie del glóbulo rojo, ¿no? Entonces, el steam cell se va a diferenciar en unidades formadoras de colonia de serie eritroide y luego esta va a dar el proeritroblasto. Y este proeritroblasto ya no tiene otro camino. Este proeritroblasto va a ir a formar glóbulos rojos. Luego forma el eritroblasto vasófilo, el policromático, etc. Y se forma el glóbulo rojo joven. El glóbulo rojo joven se llama reticulosito. Este es el glóbulo rojo joven. Entonces, todo el proceso de formación de glóbulo rojo se da en la médula ósea roja. El estímulo es la eritropoyetina. También ciertos factores como la interleuquina 3. También los andrógenos estimulan la hematopoiesis. De ellos la testosterona. Por eso el varón tiene un poco más de glóbulos rojos que la mujer. Entonces, ¿cuánto dura la hematopoiesis? El hematopoies 5 a 10 días le toma a la médula ósea formar glóbulos rojos. 5 a 10 días. Se forma entonces el glóbulo rojo joven y este es enviado a la sangre periférica. Por eso recuerden que el reticulosito, como es el glóbulo rojo recién nacido, que viene de la médula, evalúa la función de la médula. Por eso el recuento de reticulositos, que es de 1 a 1.5%, se conoce con el nombre de índice de producción medular. El recuento de reticulositos se llama índice de producción medular. Me indica si la médula es funcional o no. Por eso nos va a permitir clasificar la anemia en dos tipos. Los reticulositos nos permiten clasificar a la anemia en central y en periférica. Entonces, central, cuando la médula ósea está alterada. Entonces, cuando la médula ósea está alterada, los reticulositos van a estar bajos. Los reticulositos me evalúan la función de la médula ósea. Si el reticulosito está bajo, quiere decir que la anemia es central. Donde está la mayoría de las anemias. Acá están las anemias carenciales. Las anemias por enfermedad crónica, por infecciones, etc. Está la mayoría. En cambio, la anemia periférica, la médula está bien. Lo que se está produciendo es destrucción en la periferia de los glóbulos rojos. Por eso la anemia periférica va a ir con alto reticulositos. ¿Y esto es típico de quién? De la hemólisis. Esa es la típica anemia periférica. Por destrucción de los glóbulos rojos. Entonces, en la anemia central está alterada la síntesis de glóbulos rojos. Y en la anemia periférica está alterada o está aumentada la destrucción de glóbulos rojos. Por eso hay aumento de reticulositos. A la primera también se le conoce con el nombre de anemia arregenerativa. Porque está mal en la médula ósea, que no produce, no regenera glóbulos rojos. Y la segunda se le llama regenerativa. Son sinónimos. Anemia periférica o regenerativa. Y anemia central o arregenerativa. Esa es la importancia, acuérdense, del reticulosito. Luego ya el reticulosito cumple su vida media, un glóbulo rojo maduro. Recuerden que el tiempo de vida media del glóbulo rojo es 120 días. En un adulto el tiempo de vida media es 120 días. 90 días en el recién nacido. Y 60 días en el prematuro. ¿No? Entonces a menor edad se va cortando el tiempo de vida media del glóbulo rojo. ¿Ya? A menor edad. Se va cortando el tiempo de vida media del glóbulo rojo. ¿Quién produce eritropoyetina? Principalmente el riñón. Los capilares peritubulares del riñón, que están en la médula renal, producen eritropoyetina. ¿Cuál es su principal factor? La hipoxia tisular. Cuando hay hipoxia en los tejidos, se activan los capilares peritubulares de la médula renal. Y estos producen la eritropoyetina. ¿Ya? El 80% de la eritropoyetina es producida por el riñón en el adulto. El 20% restante es producido por el hígado. El hígado también produce eritropoyetina. Pero en menor cantidad. La mayor cantidad lo produce el riñón. ¿No? Por eso la típica pregunta que siempre hacen. El paciente con enfermedad renal crónica hace anemia por déficit de eritropoyetina. El renal crónico hace anemia por déficit de eritropoyetina. ¿No? Por eso al paciente con enfermedad renal crónica le colocamos eritropoyetina cuando la hemoglobina es menos de 10. Cuando un renal crónico tiene hemoglobina menos de 10, se le coloca eritropoyetina por vía subcutánea. ¿No? Muy bien. Entonces de esa manera se forman los glóbulos rojos. ¿No? La destrucción de los glóbulos rojos cuando ya cumplió su vida se llama hemocateresis. Hemocateresis. Destrucción del glóbulo rojo cuando ya cumplió su tiempo de vida media. Y el glóbulo rojo al destruirse lo que va a dar como resultado, recuérdense el producto de desecho, es la bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta. Que como es liposoluble va a ir unida al albúmina en plasma y lo va a llevar al hepatocito, al hígado. ¿No es cierto? Para conjugarlo. Para volverse bilirrubina directa o conjugada y de esa manera puede ser excretada a través de la bilis. ¿No? Ese es el metabolismo del glóbulo rojo. El producto de desecho va a dar bilirrubina indirecta que se va a unir a la albúmina, lo lleva al hepatocito. El hepatocito produce bilirrubina directa y ésta se elimina por la bilis. ¿No? ¿Cuántas son las vías metabólicas que tiene el glóbulo rojo? Tiene estas vías metabólicas. La primera, llamada vía de Mden-Meyerholm, le sirve para formar ATP. Recuerden que el glóbulo rojo no tiene núcleo. El glóbulo rojo no tiene mitocondrias. El glóbulo rojo no tiene ribosomas. No tiene organelas. Entonces, ¿cómo se forma ATP en el glóbulo rojo? Mediante una glicólisis anaeróbica. Eso se conoce con el nombre de vía de Mden-Meyerhoff. La vía de Mden-Meyerhoff es la glicólisis anaeróbica que hace el glóbulo rojo para producir energía química. ATP. La enzima que participa acá es la piruvatoquinasa. Piruvatoquinasa. Por eso hay una anemia hemolítica congénita que se llama anemia por déficit de piruvatoquinasa, en la cual el glóbulo rojo deja de producir ATP. Luego tenemos esta segunda vía que es la exosamonofofato, en la cual, en esta vía exosamonofofato, va a participar otra enzima, que es la glucosa-6-fosfato-deshidrógenas. En la vía del exosamonofofato, o también llamada pentosamonofofato, participa la glucosa-6-fosfato-deshidrógenas. ¿Para qué sirve esta vía? Para producir NADPH. Ese es su producto. NADPH. ¿Y para qué sirve el NADPH? Para activar al glutatión. ¿Y qué es el glutatión? Es un antioxidante. Recuerden que el glóbulo rojo va a transportar oxígeno y se va a oxidar. Entonces tiene que tener su antioxidante, que viene a ser el glutatión, que se activa con el NADPH, que produce la vía del exosamonofofato. Esta es la enzimopatía más frecuente. El déficit enzimático más frecuente en el glóbulo rojo es el déficit de glucosa-6-fosfato-deshidrógenas. Por eso el paciente va a hacer hemólisis por aumento de sustancias oxidantes al no tener esta enzima. Luego tenemos la tercera vía del Auberin-Rapapor. La vía del Auberin-Rapapor es la que va a producir como metabolito el 2,3-difofoglicerato. La vía del Auberin-Rapapor produce 2,3-difofoglicerato. ¿Y para qué sirve este metabolito? Para que la hemoglobina disminuya su afinidad por el oxígeno. Esta sustancia, 2,3-difofoglicerato, hace que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno. Por lo tanto, ¿qué va a hacer la hemoglobina? Va a soltar más rápido el oxígeno para los tejidos. Cuando aumenta el 2,3-difofoglicerato, la hemoglobina cede el oxígeno más rápido, con mayor facilidad, hacia los tejidos. Porque disminuye su afinidad. Y la vía de la hemoglobina reductasa es una vía en la cual la hemoglobina actúa, recuérdense, si me preguntan, la principal función del glóbulo rojo por contener hemoglobina es transportar oxígeno y llevarlo a los tejidos. Y también CO2 como producto de desecho. Pero una segunda función de la hemoglobina como proteína intracelular es que actúa como tampón, es decir, como un buffer, como un amortiguador del pH. Porque la hemoglobina puede aceptar iones hidrogeniones, puede aceptar protones. Y al aceptar protones se reduce, y a esto se va a llamar metahemoglobina. Metahemoglobina. Entonces, la hemoglobina tiene la capacidad de aceptar hidrogeniones. Con ello, evita la acidosis. Actúa como un tampón, como un amortiguador. Esas son las vías metabólicas del glóbulo rojo. ¿Cuál es la función principal del glóbulo rojo? El glóbulo rojo, recuerden que el glóbulo rojo, el 30% del glóbulo rojo, o sea, la tercera parte que es del glóbulo rojo, hemoglobina. La tercera parte del glóbulo rojo es hemoglobina. Y su principal función es transportar gases. Oxígeno a los tejidos y CO2 hacia la periferia. En cuanto al oxígeno, que lo lleva a los tejidos, el transporte es un gramo de hemoglobina, transporta teóricamente 1.39 mililitros. Teóricamente. Pero en la práctica, un gramo de hemoglobina, transporta 1.34 mililitros de oxígeno. Teóricamente es 1.39 mililitros de oxígeno, pero en la práctica, en la vida real, es 1.34 mililitros de oxígeno. ¿Por qué ha disminuido? Porque la hemoglobina no solo se dedica a transportar oxígeno, sino también a aceptar hidrogeniones. O sea que del 100% de hemoglobina, la mayoría transporta oxígeno, pero una parte se encarga de aceptar hidrogeniones y formar metemoglobina. Es por eso que la parte real disminuye. En la parte real, llega a ser a 1.34. Entonces, esta diferencia entre la parte teórica y la parte real, se debe a la presencia de meta o hemoglobina. La diferencia entre la parte teórica y real, se debe a la meta o hemoglobina. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, cuando el oxígeno es transportado, recuerden, el oxígeno, ¿cómo va por la sangre? La principal forma de transporte del oxígeno en el plasma es unido a la hemoglobina. Formando oxihemoglobina. Es la principal forma. 97% del oxígeno circula en el plasma unido a la hemoglobina. Solo un 3% de oxígeno va a ir libre en el plasma. Solo un 3%. Este 97% de hemoglobina que está unido al oxígeno, se evalúa con la saturación arterial de oxígeno. Por eso, la saturación arterial normalmente es de 95% a 100%. ¿Qué me está traduciendo? La cantidad de hemoglobina que está unida a oxígeno. En cambio, la porción libre se evalúa con la presión arterial de oxígeno, ¿no? Mediante el análisis de gases arteriales. ¿Cuánto es la presión arterial de oxígeno normal? De 80 a 100 milímetros de mercurio. De 80 a 100 milímetros de mercurio. ¿Ya? Esa es la forma de transporte del oxígeno. El CO2 tiene diferentes sistemas de transporte. El dióxido de carbono, su principal forma de transporte, es mediante iones bicarbonato. 70% del CO2 que circula en el plasma, es en la forma de bicarbonato. Un 27% va unido a la hemoglobina. La unión de hemoglobina con CO2 se llama carbamino. Carbamino, hemoglobina. Y el resto, 3%, va libre. ¿No es cierto? El 3%, libre en el plasma. Muy bien, entonces es diferente la forma de transporte de oxígeno y de CO2, ¿no? Solo el 27% de CO2 que va por la sangre va unido a la hemoglobina. Cuando la hemoglobina se une a iones protones, eso se llama metahemoglobina. Y cuando la hemoglobina transporta el oxígeno, ojo, lo lleva como hierro más 2. Cuando la hemoglobina hace su función, que es transportar su oxígeno, la hemoglobina tiene al hierro más 2. Cuando la hemoglobina transporta protones para amortiguar, el hierro está como hierro más 3. Porque como el hierro estaba más 2, al recibir un protón, se vuelve más 3. Hierro férrico. Por eso se dice que el hierro funcional es el hierro más 2. El hierro inactivo es el hierro más 3. Cuando la hemoglobina tiene hierro más 3, no transporta oxígeno. Lo que está transportando es iones hidrogeniones. Es el inactivo. Cuando la hemoglobina se une al monóxido de carbono, al CO, en el humo, se llama carboxyhemoglobina. Y ojo, que la hemoglobina tiene mayor afinidad por el monóxido que por el oxígeno. Si tú le das a escoger a la hemoglobina entre oxígeno y monóxido de carbono, la hemoglobina va a preferir al monóxido de carbono. Va a preferir al monóxido de carbono. Entonces se llama carboxyhemoglobina. Esto se produce en las intoxicaciones por humo. Se inhala monóxido de carbono y se forma carboxyhemoglobina. En la cual la saturación arterial de oxígeno va a caer, porque el monóxido desplaza al oxígeno de la hemoglobina. Por eso la saturación arterial cae. Pero la presión arterial de oxígeno se mantiene. Cuando te mencionen presión normal, pero la saturación ha caído, eso es intoxicación por monóxido de carbono. Porque en la mayoría de los casos, cuando la presión arterial de oxígeno cae, cae la saturación arterial de oxígeno. Esto se genera en la mayoría de los casos. Insuficiencia respiratoria, neumonías, edemas, etc. Cae la presión arterial, por lo tanto cae la saturación arterial de oxígeno. En todos los cuadros de insuficiencia respiratoria se produce esto. Pero cuando te digan que la presión está normal y solo ha caído la saturación arterial, eso es intoxicación por monóxido de carbono. Entonces, la presión con la saturación están relacionados. Y por eso se forma una curva, la llamada curva de saturación de la hemoglobina. Esta curva de saturación de la hemoglobina relaciona la presión arterial de oxígeno con la saturación de oxígeno a nivel arterial. Entonces, como ven, es una curva, una línea, ¿no es cierto?, curva, en la cual nos dice que la presión arterial de oxígeno y la saturación arterial están relacionados directamente, ¿no?, directamente proporcional. Si yo voy aumentando la presión arterial, la saturación va aumentando, ¿no es cierto?, son directamente proporcionales. Muy bien, cuando, entonces, ¿cuánto es la presión normal? La presión normal es esta, de 8 a 100 milímetros de mercurio, esa es la presión normal. Entonces, cuando la presión arterial está normal, que es de 80 a 100, miren cuánto es la saturación, de 95 a 100%. Eso es lo normal. Cuando la presión es de 80 a 100, la saturación es de 95 a 100%, que es lo normal. Si cae la presión arterial de oxígeno, ahí hablamos de hipoxemia, hipoxemia cae, la presión arterial de oxígeno, va a caer un poco la saturación. Será 90, 85%. Pero cuando la presión arterial de oxígeno cae por debajo de 60, eso ya es insuficiencia respiratoria. ¿Cómo definimos la insuficiencia respiratoria? Cuando la presión arterial de oxígeno cae por debajo de 60. Y cuando cae por debajo de 60, miren cómo se viene abajo la curva de saturación. Por eso acá hablamos de insuficiencia respiratoria. Porque cuando cae por debajo, ya la saturación cae de forma abrupta. ¿Estamos? Muy bien. En esta curva les van a preguntar qué factores desvían hacia la derecha la curva de saturación y qué factores desvían hacia la izquierda la curva de saturación. Tienes que aprenderte uno y por defecto sale el otro. Entonces, la desviación a la derecha lo hacen estos factores. La fiebre, aumento de temperatura, el aumento de 2,3-difosfolicerato, la acidosis y también el acúmulo de CO2. Esos factores, la hipercapnia, la hipertermia, el aumento de 2,3-difosfolicerato y la acidosis desvían la curva hacia la derecha. ¿Y qué significa desviar la curva de saturación hacia la derecha? La hemoglobina, que tiene capacidad de transportar cuatro moléculas de oxígeno, suelta, cede el oxígeno a los tejidos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay acidosis, cuando hay aumento de CO2, cuando hay fiebre, cuando hay aumento de 2,3-difosfolicerato? La curva se va hacia la derecha y ¿qué quiere decir eso? Que la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno. Por lo tanto, lo suelta más rápido a los tejidos. Esa es la desviación a la derecha. Que la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno. Por lo tanto, lo suelta y lo entrega más fácil a los tejidos. Eso es en condiciones de acidosis, de fiebre, de aumento de CO2 o aumento de 2,3-difosfolicerato. El paciente que vive en altura tiene aumento del 2,3-difosfolicerato. Porque recuerden que el paciente que vive en altura tiene menos presión de oxígeno, ¿no? Atmosférica. Al tener menos presión, entonces aumenta el 2,3-difosfolicerato y la curva se desvía hacia la derecha. ¿No? De tal manera que la hemoglobina entrega más rápido el oxígeno a los tejidos. Cuando hay fiebre, un paciente séptico, un paciente en sepsis, desvía la curva hacia la derecha. ¿Para qué? Para que la hemoglobina, lo mismo, pierda afinidad y entregue más rápido el oxígeno a la celda. Entonces, es un mecanismo compensatorio, ¿no? Cuando hay acidosis láctica. ¿Cuándo hay acidosis láctica? Cuando a la célula no le llega oxígeno. Es un mecanismo compensatorio. Cuando hay acidosis, la curva se va a la derecha y la hemoglobina entrega más rápido el oxígeno. Lo contrario, si te dicen alcalosis, hipotermia, disminución del 2,3-difosfolicerato o disminución de CO2, va a desviar hacia la izquierda la curva. ¿Y qué es desviación hacia la izquierda? Que la hemoglobina se queda con el oxígeno. La hemoglobina aumenta su afinidad por el oxígeno. Por lo tanto, se queda con el oxígeno. Eso es desviación hacia la izquierda. La desviación a la derecha también se le llama con el nombre de efecto Bohr. Efecto Bohr. Desviación a la derecha. Y la desviación a la izquierda se llama efecto Haldane. Efecto Haldane. Desviación a la izquierda. ¿No? Muy bien. Eso tienen que acordarse. La desviación a la derecha y la desviación a la izquierda de lo que viene a ser la curva de saturación de la hemoglobina. ¿No? ¿Cuántos tipos de hemoglobina tenemos? La hemoglobina A es la que representa la mayor cantidad de hemoglobina. 97% casi. Hemoglobina A2 es la segunda más frecuente, 3%. Y la más rara es la hemoglobina fetal, que es 1%. Esto es en un adulto, ¿no? Entonces, en un adulto predomina la hemoglobina A1. Luego tenemos la A2. Y en último lugar, la hemoglobina fetal. ¿Estamos? Recuerden que la hemoglobina está formada de dos componentes. El núcleo M, ¿no es cierto? Por eso hemoglobina. Y el otro es que el componente proteico, que es la globina. El núcleo M es la parte inorgánica y la globina es la parte orgánica. La globina es una proteína. Es un acúmulo de aminoácidos. Hay varios tipos de globina, ¿no es cierto? Globina, en este caso, alfa, beta, delta, gamma. Y el núcleo M, que es la parte inorgánica, está formada de hierro, ¿no es cierto? Más protoporfirina. Hierro más protoporfirina. Ese es el núcleo M. Hierro más protoporfirina. ¿Va? Entonces, de esa manera se constituye esta proteína compleja, que es una proteína cuaterniaria, es una macromolécula cuaternaria, llamada hemoglobina. Porque está formada de una parte inorgánica, que es el núcleo M, que se forma por el hierro y la protoporfirina, y la parte orgánica, que es la globina, en la cual hay varios tipos. De tal manera que la globina común a todas las hemoglobinas, acuérdense, es la hemoglobina alfa. Cada hemoglobina contiene cuatro globinas. Entonces, todas tienen dos alfa. La que va a diferenciarse es la segunda globina. Si la segunda globina es beta, es la A1, que es la más frecuente. Entonces, la más frecuente A1 es alfa y beta. La A2 es delta. Y la fetal es gamma. Entonces, la globina alfa es la común a todas las hemoglobinas. Las que van a diferenciarse es beta, delta y gamma. Beta, delta y gamma. Cuando hay defecto de estas globinas, se produce la talasemia. La talasemia es el defecto de estas cadenas de globinas. ¿Cuál es la talasemia más frecuente? La beta-talasemia. Por lo tanto, en la beta-talasemia, ¿cuál es la hemoglobina que se va a alterar? ¿La A1, la A2 o la fetal? La A1, porque la A1 está hecha de dos alfa y dos beta. Entonces, cuando disminuye la hemoglobina A1, eso se produce en la beta-talasemia. ¿No es cierto? ¿Qué talasemia será incompatible con la vida? La alfa-talasemia. Porque si hay defecto de la alfa, los tres tipos de hemoglobina se van a alterar. Felizmente, la más rara, porque es incompatible con la vida, ¿no? Se afectan las tres. La más frecuente es la beta-talasemia. ¿No? Metabolismo del hierro. El hierro, acuérdense, la dieta del hierro contiene más o menos 10 miligramos de hierro al día. El hierro llega hasta el duodeno y en el duodeno se va a absorber. ¿Cuánto se absorbe? Solo 10% de hierro se absorbe. ¿Quién favorece la absorción de hierro? Los ácidos. Ácido clorhídrico, ácido ascórbico, ácido láctico. Los ácidos favorecen la absorción de hierro. Por eso hay que dar hierro con vitamina C, ¿no? Limonada, jugo de naranja. Las proteínas también favorecen la absorción de hierro. Por eso el pescado, las carnes rojas son buenas porque tienen hierro y tienen proteína. Y el hierro con la proteína se favorece su absorción. En cambio, lo que disminuye la absorción es los fitatos, que están en los mates. T, manzanilla. Los fitatos disminuyen la absorción de hierro. Los oxalatos disminuyen la absorción de hierro. Los fosfatos disminuyen la absorción de hierro. Entonces, fitatos, oxalatos, fosfatos y las grasas disminuyen la absorción de hierro. ¿Cuál es el hierro que mejor se absorbe? El hierro más dos. Es decir, el hierro M. El hierro ferroso es el que mejor se absorbe. El que menos se absorbe es el hierro férrico. El férrico es difícil de absorberse. El hierro ferroso es mejor. Por eso los alimentos ricos en hierro tienen hierro ferroso. ¿No? La espinaca, los frejoles, las carnes rojas, la sangrecita, ¿no? Tienen bastante hierro más dos. ¿No? Muy bien. Recuerden que en la regulación de la absorción de hierro participa una proteína. La protoporfirina. Perdón. La ferroportina. La ferroportina, como su nombre lo indica, es la puerta de entrada del hierro. Entonces, esta ferroportina está en el enterocito. Entonces, cuando el cuerpo necesita hierro, la ferroportina deja pasar al hierro más dos. Entonces, se absorbe el hierro. Solo un 10%. ¿Estamos? La ferroportina es la entrada de hierro a nivel del duodeno. Pero cuando el cuerpo ya no necesita hierro, entonces se bloquea la entrada de hierro. Se cierra la ferroportina. ¿Para qué? Para que ya no entre el hierro. ¿En qué condiciones se debe cerrar la ferroportina? Cuando hay infección. Cuando hay inflamación. Cuando hay infección o inflamación, la ferroportina se cierra para que el hierro no entre. De tal manera de que el hierro disminuya en el cuerpo para que de esa manera las bacterias no la puedan utilizar. ¿Qué proteína va a hacer esto? ¿Cerrar a la ferroportina? Una proteína del hígado, la hepsidina. La hepsidina es el regulador negativo del hierro. Es el que impide la entrada del hierro. También favorece la entrada de hierro dentro del macrófago. Hace que el hierro se meta dentro del macrófago. La hepsidina es un reactante de fase aguda. Es producida por el hígado cuando hay inflamación, cuando hay infección. ¿Estamos? Cuando hay inflamación o hay infección, el hígado produce hepsidina. De tal manera que impide la entrada de hierro. Y de esa manera disminuye el metabolismo bacteriano. ¿Ya? Entonces acuerden de esas dos proteínas. Muy bien. Una vez que el hierro se ha absorbido en la circulación, el transportador del hierro, la combi del hierro, es la transferrina. La transferrina es el transportador. Ese fue el gran error, ¿no? De una pregunta examen, ¿no? Que le ponían a la transferrina como la reserva, pues, ¿no? O al revés, creo que la ferritina le llamaban reserva. La reserva de hierro es la ferritina. La ferritina es la reserva, ¿no? ¿Verdad? El transportador es la transferrina. El transportador es la transferrina. ¿Y cómo lleva la transferrina al hierro? El transportador, ojo, lo lleva como hierro más tres, como hierro inactivo, porque todavía en la transferrina no va a transportar oxígeno. Entonces lo lleva como hierro férrico. Entonces, la transferrina, que es una proteína plasmática, es la transportadora de hierro. Si este fuera la transferrina, solamente una parte transporta hierro. La otra parte está vacía. Entonces, solo esta parte de la transferrina contiene hierro. Por eso a esta parte de transferrina que transporta hierro se le llama índice de saturación de transferrina. Y la parte libre, ¿no es cierto?, se llama capacidad de transporte de transferrina. Capacidad de transporte de transferrina. Los asientos vacíos es la capacidad de transporte de transferrina. Y los ocupados por el hierro es el índice de saturación. El índice de saturación normal es 20-30%. La capacidad de transporte será entonces el resto. 80%. ¿No? Capacidad de transporte de transferrina y índice de saturación. Muy bien, eso es entonces con respecto al transportador, ¿no? Cuando hay una anemia ferropénica, ¿qué es lo que pasa? ¿La transferrina aumenta o disminuye? ¿Qué pasa con la transferrina cuando hay una anemia ferropénica? Aumenta. Esto pasa en una anemia ferropénica, miren. La transferrina aumenta. Pero como no hay hierro, entonces ha aumentado el transporte, pero no hay hierro. Hay menos ocupación de hierro por parte de la transferrina. Entonces, ¿quién va a disminuir? El índice de saturación de transferrina. Claro, aumenta la combi, pero hay menos ocupantes, baja el índice de saturación. Y en compensación, ¿quién está aumentando? La capacidad de transporte de transferrina. Eso pasa en la anemia ferropénica. La transferrina aumenta, pero el índice de saturación baja. Y en compensación, la capacidad de transporte aumenta. ¿No? Muy bien. Eso es entonces el medio de transporte del hierro, ¿no? La transferrina. ¿Y a dónde lo va a llevar la transferrina? Principalmente, más del 60% del hierro va a ir a la médula ósea. ¿Para formar qué cosa? Parte de la hemoglobina. Hemoglobina. Pregunta de examen. La mayor cantidad de hierro está en forma de hemoglobina, que es la forma funcional. Porque es la que va a transportar oxígeno. La mayor cantidad de hierro está como hierro funcional, en forma de hemoglobina, ¿no? Ya está. Recuerden que el hierro más la protoporfirina forman el núcleo M. Y el núcleo M, junto con la parte proteica, que es la globina, va a formar la hemoglobina. Entonces, la mayor cantidad de hierro en el cuerpo está como hierro funcional. Pero el hierro que sobra lo va a llevar, ¿no es cierto?, al depósito. El depósito celular es la ferritina. El depósito de hierro medular es la hemociderina. Estas son las formas de depósito, de reserva. La ferritina y la hemociderina. La ferritina a nivel celular y la hemociderina a nivel medular. La principal reserva es la ferritina, es dos terceras partes. La hemociderina es una tercera parte. Muy bien. Cuando hay una anemia ferropénica, ¿qué es lo primero que va a disminuir? ¿La reserva o el hierro funcional? La reserva es lo primero que baja. Porque cuando algo le falta al cuerpo, ¿de dónde lo va a sacar? No de la parte funcional. ¿De dónde lo va a sacar? De la reserva. Por eso el primer marcador de anemia ferropénica es la caída de la ferritina. Por eso es el marcador más sensible. Es el marcador más específico de anemia ferropénica. La caída de la reserva. La ferritina. ¿Verdad? Muy bien. Parámetros del glóbulo rojo. De la vitamina B12 lo hemos comentado en gastroenterología. Recuerden que la cianocobalamina, tres órganos participan para su absorción. Estómago, páncreas, intestino delgado y león. Cualquier patología de estas tres estructuras va a producir déficit en la absorción de B12. Estómago porque produce el factor intrínseo de Castellet. El jugo pancreático porque va a producir enzimas que van a separar a la cianocobalamina de las proteínas que vienen de los alimentos. Y el ilión que es la zona donde se va a absorber de manera activa la vitamina B12. Está en los alimentos de origen animal. La cianocobalamina está en alimentos de origen animal. Y hay buena reserva de B12 en el hígado. En cambio, el que hay poca reserva es folato. Folato está en alimentos de origen vegetal. En alimentos de origen vegetal. Por eso es más frecuente la anemia megaloblástica por déficit de folato. Es más frecuente. Porque, ¿quién come vegetales? Nadie. Es lo que dejan, ¿no? Y está, además, poca la reserva de hígado. Hay menos reserva de folato que de cianocobalamina. ¿No? Muy bien. Dentro de los parámetros de la serie roja evaluamos la hemoglobina. ¿Ya? La hemoglobina en el hombre, como pueden ver en comparación a la mujer, es un poco mayor. ¿No? Ya está. Promedio 15 gramos. ¿No es cierto? 15 gramos por decilitro de hemoglobina. Hematocrito evalúa el volumen, la concentración, el volumen de glóbulos rojos que hay en la sangre. Entonces, el hematocrito promedio es 45%, ¿no? Promedio 45%. Poco más en el hombre que en la mujer. Entonces, promedio de hemoglobina 15 gramos. Promedio de hematocrito 45%. Acá hay una regla, ¿no? 1 a 3. ¿Por qué hemos dicho? Pues del glóbulo rojo, la tercera parte es hemoglobina. El glóbulo rojo, si yo sumo a todos los glóbulos rojos, eso me va a dar el hematocrito. Entonces, la tercera parte del hematocrito me va a dar la cantidad total de hemoglobina que hay en la sangre. Entonces, la relación es de 1 a 3 entre hemoglobina y hematocrito, ¿no es cierto? Recuento de glóbulos rojos, promedio 5 millones. Por eso, en sangre periférica, el elemento forme más abundante, en sangre periférica es el glóbulo rojo. Es el elemento forme más abundante. Porque si me preguntan, en la médula ósea, en la médula ósea, la estirpe mieloide es el que predomina. Le gana al estirpe eritroide. En la médula ósea, hay más serie meloide que serie eritroide. En la sangre periférica, sí hay más glóbulos rojos, ¿no? Es el elemento forme más abundante. El reticulocito es el glóbulo rojo joven, ¿no es cierto? 1.5% nos evalúa el índice de producción medular. ¿Cómo está la médula, no? El recuento de reticulocitos. Luego, los llamados constantes corpusculares, BCM, volumen corpuscular medio, normal, es de 80 a 100 centolitros. Entonces, ahí es normocítico. Cuando está entre 80 y 100, es normocítico. Cuando es más de 100, es macrocítico. Cuando está menos de 80, microcítico. ¿Cómo se llama cuando está alterado el tamaño del glóbulo rojo? Cuando algunos son pequeños, grandes, otros normales. Anisocitosis. Cuando está alterado el tamaño, se llama anisocitosis. Por eso hay un índice de anisocitosis. El índice de anisocitosis, también conocido con el nombre de índice de amplitud de distribución o RDW, lo van a encontrar así en los hemogramas. RDW es el índice de anisocitosis o índice de distribución eritrocitaria. Nos evalúa cuán diferente es el tamaño del glóbulo rojo, cuán heterogéneo es. Lo normal es de 13 a 14 por ciento del índice de anisocitosis. Cuando el índice de anisocitosis está elevado, quiere decir que el tamaño de los glóbulos rojos es heterogéneo. Y eso se observa en las anemias carenciales, ferropénica y megaloblástica. Cuando te pregunten, ¿qué anemias típicamente van con RDW aumentado? Las anemias carenciales, ferropénica y megaloblástica. La otra es el HCM, hemoglobina corpuscular media. Ahí está su valor, 30 más menos 2. Cuando es menos de 27 se llama hipocrómica. El HCM evalúa la cromía, menos de 27 hipocrómica, más de 33 hipercrómica. Y el CHCM evalúa la concentración de hemoglobina corpuscular, cuyo valor normal es de 30 a 33. 30 a 33, ¿no? Ya está. Entonces esos son los tres parámetros. Entonces el BCM, que evalúa el volumen, el HCM, que evalúa la cromía, y el CHCM. Muy bien, esos son los parámetros entonces a nivel de la evaluación de la serie roja. ¿Verdad?